Por ahí están los toritos, miren nomás En el puerto Ándele Eso es lo bonito Saludos a todos los que vienen por ahí a la Unión Americana Amigos que vienen por ahí a la de San Luis Capital Por ahí está toda la familia, amigos, ya se me llevan al baile Viene nomás, que bonito, que bonito Ahí para todas las razillas, chiquillas Por ahí con la boquilla, con las ruedas, no las ruedas Ahí para los tegos Ahí para los lucios Y el chale, Rodrigo ¡Ay, Pedro! ¡Háganme, Rodrigo, esos toros! Por aquí elreichen ¡Ah, Pedro mío, Dios mío! ¡Menga, Pedro mío! Y volvamos a esta vallera de Santiago para Pato, sí señor. Cantando todo el mundo, cantando todo el mundo. Cantando todo el mundo. Cantando todo el mundo. Cantando todo el mundo. ¡Gracias!